Hola amigos, esto es una prueba de audio para ver cómo se escucha. Hola amigos, Carlos aquí. Siempre digo eso así. Vamos a ver. Voy a reemplazar a los comentarios como Jack me mostró. Usted me enseñó una buena idea, Jack. Hola amigos, esto es una prueba de audio para ver cómo se escucha. Hola amigos, Carlos aquí. Siempre digo eso así. No, no, no. Hola amigos, hoy voy a subir un video corto. Bueno, no sé qué tan corto, voy a responder todos los mensajes que pueda. Llevo un lapso de 10, 15 minutos y hasta ahí voy a llegar con los comentarios porque ya se me ha hecho bastante difícil poder mantenerme al día con todos los comentarios que recibo. Y bueno, estoy en otros proyectos. De hecho, estoy en uno que tiene que ver con bitcoins. Entonces, como pueden ver acá tengo anuncio de bitcoin porque Facebook siempre sabe qué estamos buscando por alguna razón. Y bueno, por eso es que Shopify funciona, ¿verdad? Porque te venden exactamente el producto y saben poner bien el mercado. Entonces, al parecer estoy dentro del mercado de IQ Option. Entonces, bueno, me tiran anuncios de ellos. Bueno, vamos a ir a responder a los mensajes. Hoy acabo de subir hace 20 minutos un video sobre cómo de introductorio para que lo vean si tienen chance. Y bueno, vamos a ir a responder comentarios. Vamos a ver. Entonces, se me ocurrió obviamente la idea de hacer un video mientras respondo a los comentarios. Así, ustedes pueden tener un poquito más de noción sobre lo que quería compartir. Y además, bueno, pueden ver el proceso, cómo pensé en el comentario, en la respuesta y todo esto. Vamos a ver. Entonces, un segundo. Ahí tengo bastantos videos así pre-programados para ponerlos en los siguientes días porque he estado haciendo otros proyectos y no quería darles un video al día. ¿Ya les quiero salir en cámara? Aquí están los trabajadores de DS Genie. Están todos por acá. Hoy es viernes de piscina, entonces van para la piscina. Bueno, vamos a ver. Entonces, comentarios. Muy bien. Vamos a responder. Gracias. No, este... Vamos a darle un like, un corazón. Like sus manos, vamos. ¿Está bien saliendo bien? Ok, sí. Uy, esperen. Estoy bien compartiendo la pantalla. Sí, todo bien. Ok. Like, suscríbete y comparte tus experiencias. No, 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 no. Ja, ja. Algo que me cuesta mucho. Es escribir y hablar. Entonces, si me ven como así, como que me dio un lagunazo. Entonces, es por eso. Salud, consulte el comentario. Con mucho gusto. Gracias, Carlinio. Ok. Todos son como... Vamos a ver si hay buenas preguntas. Esas voy a... Un gusto. Vamos a ver si hay alguno más... Alguna pregunta que pueda responder. Bueno, no hay forma de que me puedan poner en contacto con... Sí. Tengo un grupo de Facebook. Donde compartimos a diario nuestras experiencias. Para aprender todos. Ajá, loco. Eres un crack. Ah, este es uno cuando está enojado. Vamos a ver. Pues... Andaba con mucha energía. Al momento voy a hacer ese video. Este video es el de Jesús de Jesús. Entonces, sí. Andaba con mucha energía a la hora de realizar el video. Ahora ya estoy más tranquilo con el tema. Más. No... Más. No se me quita el disgusto por esta... Por el contenido que esta persona vende. Este... Juega puta de Jesús de Jesús. Está hecho con unos 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Cálculo. Con esta basura de curso. Entonces, por eso me enoja. Eres maravilloso. Te salga todo bien. Gracias. Gracias solo. Gracias por eso. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Vamos a ir con una pregunta más... Aquí, vamos a ver. Carlos, tengo una gran duda. ¿Cuál es el negocio de 10 mil? Porque de entrada cobra 15 dólares. Pero dice que después 150 mensal por 24 pagos. Que significa que pagará 15 de entrada y luego 50... Ok. Sí. Sí. Esto... Bueno, es una pregunta del software. Ah, puta. Aquí hay otras más útiles para... Bueno, entonces vamos a responder esta. Sí. Es una semana de prueba... Del software DSGINI por 15 dólares. Y después una mensualidad de 150 dólares. Pero... Y eso es muy importante. Pero en los próximos días... Obtendré... Podré darles a los latinoamericanos... Un descuento... Más de... De más de 50%. Ya que hablé con Mark... Y acordamos que así sería... Para los latinos. No sé. DSGINI limitado. Este... Se tiene 200 personas pronosticadas para que entren y apliquen el Sniper Method usando el software. Después de eso se va a cerrar. Porque obviamente si todos roban las listas de todas las personas... Pues nadie va a estar creando las listas que nosotros robamos. Entonces... Este... Limitado el cupo. Quién sabe. Si hay muchos latinoamericanos que van a entrar. Este... Bueno... Seguramente tal vez a ver si se hace un poquito más grande el grupo. No sé cómo se va a manejar eso. Todavía no hemos llegado a los 200 miembros de DSGINI. Entonces luego nos preocupamos de eso. Este... Bueno. Y... Enseñaré... Videos... Explicando... Cómo usarlo... Para que sea más sencillo. Esto es a futuro. Todavía no tengo mi Stealth Account. Entonces no tengo cómo hacer esto. Carlos vive en España. ¿Puedo tener cuenta en USA? Sí. Sí puedes. Lo más importante es que crezcas tu cuenta. Creo que crezcas. Escribe así. Crezcas tu cuenta. Muy despacio. Para que no te pase lo que me pasó a mí. Que te piden mucha información. Y luego... Estás a las... En las manos de eBay. Y su decisión. Para evitar esto. Te recomiendo... De hecho. Quiero hacer un video mucho más detallado sobre este tema. Para que puedan de verdad entender cómo hacer esto. Porque si entran en problemas con eBay. Ahí se pone muy difícil poder seguir haciendo dropshipping. Es por eso. Que es mejor que sigan los pasos que les estoy dando. Para que no entren problemas. Para evitar... Para evitar... Esto. Te recomiendo... Hablando sobre el tema. Creo que tengo una playlist. De cómo manejar una cuenta limitada. Vamos a ver si tengo una playlist. Tengo demasiadas playlists de música y todo esto. Dropshipping. Bodyware. ¿Cómo hago mis playlists? Vamos a ver. Pioneer. eBay limit. eBay paso a paso. eBay relevantes. Bueno, no sé. Luego busco el video. Te lo pongo ahí. Bueno, de hecho. Mis últimos videos. Bueno, pero no. Porque van a haber mis videos que se vienen a futuro. Bueno, ya que... Pone de control. Videos. Ya bien. Ya tengo 20 dólares de ingresos. Uh. Este... Aquí está. Una conversación con un amigo sobre el Bitcoin. Bastante... Nutritiva. Pero... Lo subí solo para verlo yo. Vamos a ver. ¿Cómo usar impuestos? ¿Cómo usar impuestos? Hola. Para venir. Hola. ¿Cómo usar cash? Ve aquí. Ok. Esto puede servir. Entonces vamos a compartir este video. Hola amigos. Carlos aquí con un nuevo video. Primer día. ¿Qué oficia? Entonces vamos a ver esto. Creo que hay más videos que pueden ser relevantes para ella. Pero... ¿Qué dice? ¿Qué dice mi respuesta? Aquí está. Hay más videos. Pero acá te dejo. Ok. Ok. Este es un contenido muy bueno. Si ahorita te pones otra vez. Pero estás comprando en Amazon. ¿Quién debe aceptar el envío de hacer tu cuenta? Ok. Este es un contenido muy bueno. Pero hay algo que no termino de entender. Si ahorita hacer envío a otros países de eBay. Pero estás comprando en Amazon. ¿Quién debe aceptar ese envío? Debería hacer tu cuenta de Amazon y no eBay. ¿Qué era ese tema? Vamos a ver. Ah, bueno. ¿Esto es Global Shipping Program? Ok. Global Shipping Program es un servicio que ofrece eBay. Simplemente lo que haces es habilitar esta opción en tu tienda. Y cuando alguien quiere comprar fuera de U.S., simplemente te van a dar una dirección en Kentucky. Kentucky es el estado en los Estados Unidos. ¿Cómo escribe Kentucky? Kentucky. Creo que lo escribí bastante mal. Es así. Kentucky. Ah. Kentucky. Ah. Kentucky. Me rindo. ¿Qué? Kentucky, aquí está. Kentucky. Entonces, si tu producto. Voy a dejar de usar Amazon como un ejemplo. Porque estoy cansado de que todos digan Amazon, Amazon, Amazon. Todos aprendieron de Jesús. De Jesús, estoy seguro. Y piensan que solo Amazon existe. Entonces, si tu producto es de Sears. Simplemente, vas a Sears y compras el producto. Y pones la dirección en Kentucky. Aquí. Listo. Perfecto. En este... Una compra diversa. Ah, este está muy bueno. Tiene razón. Luke Calderón. En este video se quedó perfecto. En respuesta a todas nuestras preguntas sobre... Ok. De hecho, algo interesante es que cuando ordené sus productos, alguien llegó a la casa. Ni siquiera pedí que viniera sin etiqueta de precio. Sin embargo, recuerdo que muchos de ellos no traían precio. E igual, cuando lo traen, al cliente no le importa. Aunque sea difícil de creerlo. ¿Quién es? Créeme que 10 segundos es lo mejor y vale aproximadamente 15 horas de mes. Simplemente listar 300 productos. Aunque si quieres más, te cobran más. Exacto. El software te va a ayudar. A manejar tu tienda virtual. Tu inventario. Tus cambios de precio. Y fuera de stock. Yo estoy trabajando. Eso no lo he contado, creo. En un software que va a ayudar. No te llevo en el video. Si me va a pasar de 20 minutos. Eso estoy seguro. Llevo. Ok, me quedan 7. Que va a ayudar. A hacer lo que DSM Tool hace. Pero mejor. Y con servicio al cliente personalizado. Porque yo lo estoy haciendo. Y me voy a hacer cargo. De que cualquier latinoamericano, creo que lo usar. Pueda tener acceso. Por un mejor servicio. Y mejor precio. Este. Es un proyecto futuro. Estoy haciendo un SkewGrid. Es un cambio. Un Repricer Tool. Una herramienta que cambie los precios. Y la fuera de stock. Que eso es crucial en cualquier negocio. Eso no puede faltar en ninguno. Y además, darles la oportunidad. De tener sus productos ahí. Su inventario. Y además. Poder darles una opción. Para que usen DSGini. O Shopee Spy. Si quieren usar el Sniper Method. Todo eso con muchísimo mejor precio. O sea. Su negocio puede escalar súper rápido. Y mucho más sencillo. Con este software. A un mejor precio. De lo que lo obtendrían en cualquier otro lado. Porque saben. Yo se los estoy dando a ustedes. Y ese es el objetivo. Que ustedes y yo. Podemos crear una relación. De que yo les ayudo. Ustedes me ayudan. Todos nos ayudamos. Y bueno. El contenido para aprender. Está totalmente gratis. A mí me bloquearon la cuenta. Y no quisiera ser. Porque monté hoy. A mí me bloquearon la cuenta. Y no siquiera sé. Porque monté. A veces pasa. No tengo idea. Porque hay personas. Que le cierran la cuenta. Tan rápido. Tan rápido. Pero. Yo llamaría ahí. Para ver. Qué tienen que decir. Este. El tema de las stealth accounts. O como no ser flaggeado. Flaggeados. Cuando te ponen. Como en la lista negra de eBay. Es bastante complejo. Voy a hacer un video. Muy muy en detalle. Sobre esto. Cuando tenga chance. Por ahora. Nada más les digo. Este. Busquen en internet. Y lean. Para saber. Cómo salirse de ese tipo de problemas. Ajá. Pero no entiendo cuál fue la novela. Ok. Esta persona está preguntando. Sobre lo que pasó con Jesús de Jesús. Vamos a ver. Vamos a enseñarle. Nuestro video más visitado. Que está aquí. Vamos a ver. Esto fue lo que pasó. Mira. Lo que pasó. En detalle. Está en este video. Básicamente. Esa persona. Quiere. Que las. Compre en su curso. Y. Por. Causa de esto. Explica. Mal las cosas. Y. Muestra. Muy poco conocimiento. Para estar. Enseñando. Lamentablemente. Lamentablemente. Esta persona. Le han pagado. Múltiples. Veces. 200 dólares. Que es. Cheque. Cuesta el curso. Por su curso. Y las historias. De. Éxito. Dan pena. Tengo una entrevista. Dando testimonio. De esto. Vamos a ver. Cómo se acuerda. Este video. Vamos a ver. Si es el primero. Segundo. O el tercero. El tercero. Amigos. O sea. Con el tercero. Bum. Gracias. A ti. Un gusto. Solo. Tienes que nombrar. Esa serie de videos. La trilogía. Eso está bueno. Buena idea. Los maes. Hablando. La trilogía. Del mae. Un buen video. Carlos. Muchas gracias. Alegra. Que te haya. Gineth. Camila. Son. Viejas amigas. Ya. Son de las primeras personas. Con las que estuve. En contacto. Con ellas. Hablando del tema. De dropshipping. Se ven que andan interesadas. Con mucha motivación. Entonces estoy muy. Me alegra muchísimo. Ver personas que son genuinas. Con buenas intenciones. Y trabajadoras. Y bueno. Si. Están desde el principio. Y me alegra mucho. Y andan por acá. No estoy grabando todavía. Uy. Me quedan tres minutos. Hola Carlos. Gracias por tu vida. Está muy bueno. Me ponen a ver los nombres. De los programas favoritos que buscan. Y no los encuentro. Ay puta. Vamos a ver. Se me olvidó poner esos links. De hecho lo voy a poner. Ya. Este es un video un poco más orgánico. No tan complejo. No tan. Dropship Beast. Skugrid. What the fuck. No es Skugrid. What the fuck. Skugrid amigo. Repricer. What the fuck. Skugrid. No es das. Dude. Jack. Yeah. You know the name of. What's the link of Skugrid. Skugrid.com. Yeah. Why I put that on Google. And doesn't pop up. What the fuck. Maybe it's Skugrid. No. Skugrid. 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 Yeah. That's weird. Vamos a ver. Bueno Skugrid. Definitivamente es una. Es de los más importantes para su negocio de dropshipping. 100%. Este. Este es una. Acá te van. ¿Por qué está tan lento el internet? No. Vamos a ver. No vamos a seguir. DSM tool. Hydralister. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Está muy lento nada más. Skugrid. Y con esto copio esto. Y lo pongo. Y lo actualizo en. Mi descripción del software. Que creo que no lo puse. Se me olvidó ponerlo. Hydralister. ¿Ya está? No. No está. Sé que usa Jack Pitman para ser bulk. No sé cómo se usa. Específicamente. Pero sí sé que son softwares buenos. Los probados. Estés reales. What the fuck. Hello. Y se me está yendo uno. Que voy a poner. Ajá. Tracking pigeon. Tracking pigeon. Esto es para subir tracking numbers. Y. Copiar muy rápido las direcciones de los clientes. Y no tener que ponerlas uno por uno. Todo eso lo que hace es acelerar el proceso. ¿Verdad? Entonces bueno. Bueno. Listo. Vamos a ir al video también para editar esto acá. Se me está yendo el tiempo. No. Me está divertiendo. Ah. Por eso. Por dicha. Ah no. Digo. Sí. Por dicha. Vamos a ver. Si ustedes. Sus comentarios me ayudan a poder. Editar el video. Softwares. Que recomiendo. Ah bueno. No lo voy a poner aquí. Porque. Cuando uno pone los. Cuando uno pone muchos links. En tu descripción. A YouTube no le gusta eso. Por alguna razón. Entonces lo voy a poner en los comentarios. Espera que se termine. Ahorita lo pongo. Hola Andrés. Mucho de lo que. Sé. Lo comparto. En mis videos. Date una vuelta por ahí. Y si te salen preguntas específicas. Adelante con mucho gusto. Porque mucha gente quiere. Como. Oye. Explíqueme uno a uno. Por favor. Dame toda la. Toda la respuesta. A la vida. Es cuesta mucho hacerlo uno a uno. Entonces por eso es que hago los videos de YouTube. Para que ustedes puedan. Acceder al conocimiento. Y si de verdad andan interesados. Pues tienen mucho que hacer. Y mucho que ver. Entonces. Hay gente que cuando no tiene tiempo. Esto obviamente viene mejor pagar por un curso. Este. Porque le dan todo muy muy específico. Pero la cosa es pagar por un buen curso. Y bueno. Los cursos son pocos. Este. David Boo. Es uno que es muy general. En el tema de dropshipping. Pero es como una buena introducción. Mi amigo Jack Pittman. Está haciendo un curso en este momento. Lo va a subir el 25 de este mes. A Udemy. Está súper emocionado. Ha estado trabajando muchísimo. Muchísimo en el curso. Entonces bueno. Este. Todo esto. Se los va a estar compartiendo. Y de hecho. Yo planearía. Después en el futuro. Hacer un curso para dropshipping. Ebay Latinoamérica. Que ustedes puedan saber. Cómo hacerlo. Como siendo un latinoamericano. Que esto es bastante más complejo. Y bueno. Este. ¿Qué estaba haciendo? Ajá. Así. A subir los comentarios. Software. Acá. Software. Software. Mencionados en el video. Ahí se me olvidó. 10genie. Y el otro. 10genie. Punto SEO. Y Shopping Spy. Punto SEO. Estamos. Creo que ya se me pasó el tiempo. Pero me estoy divirtiendo. Estamos en dos partes. Se van a hacer en dos partes. Para. No saturar un solo video. Y si que apetean un poquito más de. Creo que los videos son muy largos. La gente como que se puede aburrir. Entonces bueno. Voy a hacer dos videos de esto. Por favor denle like. Comenten y suscríbanse. Si vieron este contenido útil. Ver un poquito más. Lo que pienso. A la hora de responder los mensajes. Y bueno. Pura vida. Hasta luego. No. No. Gracias.